Stigman, Juan Luis, ¿cómo estás? Pues bastante bien. ¿Tú bien? Pues mira, eso es importantísimo. Me alegro un montón, Juan Luis. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 bien. Preocupado. Bien. Oigo, me parece, he oído a doña Carmen por ahí, ¿no? Está por ahí, doña Carmen Tomás y Juan Carlos Bermejo. Es muy eficaz. Muy bien. Juan Luis, tú personalmente y tu partido habéis estado permanentemente diciendo hacen falta PCRs en los aeropuertos. No podemos descuidar. Necesitamos determinado control. Que las farmacias puedan tener determinados tipos de test permanentemente. No se os ha hecho ni caso, maldita sea la gracia. Resultado, en estos momentos tenemos lo que tenemos. La quinta ola, para la gente que está diciendo, porque habrá gente que habrá comprado la mercancía del gobierno de no pasa nada, con las vacunas todo está arreglado, todos tranquilos, sí, sí, benditas vacunas, benditas vacunas. Pero a ver si el gobierno alguna vez, aparte de decirnos cómo son las vacunas, se pone a hacer algo, Juan Luis. Sí. Bueno, desde nuestro grupo parlamentario, desde Vox, le hemos dado al gobierno, primero a la señorilla y luego a la señora Darias, muchas ideas que cuando las aplican, las aplican de una forma minoritaria y tarde y mal. Eso no se traslada a la prensa, lamentablemente, porque, bueno, existe ese cordón sanitario, no solamente en el Parlamento, sino también en la prensa, en algún sector de la prensa, que es mayoritario. Solamente minorías muy selectas, en las que te incluyo capos, pues nos hacen algo de caso. Desde hace un mes venimos advirtiendo que la variante India o Delta iba a ser un problema. Iba a ser un problema y era primero, había sido definida como variante de preocupación por el Centro Europeo de Control de Enfermedades y aquí simplemente era una variante que para el ministerio solamente era interesante. Y claro, por eso estamos así. La variante Delta tiene una tasa de ataque de seis veces y después del serampión y las paperas es el virus más contagioso. Nosotros se lo estábamos advirtiendo. Y en este sentido que estabas diciendo, y me intercumpes cuando quieras, por favor, Carlos, yo creo que el gobierno, es evidente que todos los españoles saben que el gobierno tiene una deuda con nosotros y tiene una deuda especialmente con los ancianos. Y todo esto es muy preocupante, lo que está pasando en las residencias, porque puede ser una fuente de morbilidad e incluso de mortalidad importante en las residencias que desde nuestro punto de vista no están bien atendidas desde el punto de vista microbiológico. Pero el gobierno no solamente tiene una deuda moral, ¿no? Una deuda de cuidados a los españoles. Porque, Carlos, si el Estado, si el Estado, que aquí todo el mundo es socialdemócrata menos Vox, aquí es decir que todo el mundo, entonces si el Estado socialdemócrata no cumple la función de cuidar, ¿para qué sirve este Estado? Eso hay que preguntárselo. Y el Estado tiene una deuda con los españoles porque nos ha dejado infectar. Y somos el país que ha tenido más muertos por habitante de la Unión Europea hasta recientemente que nos superó Bélgica, ¿no? Juan Luis, lo mismo que tú lo has estado diciendo en el Congreso de los Diputados. Pero termino con una cosa. Es importante que cuando presume este señorito de estar vacunando más que Alemania, Bélgica, bueno, Bélgica no, Portugal, Francia, que eso es verdad por millón de habitantes, lo que yo he intentado transmitir con poco éxito, no solamente al Ministerio, sino también observo que no hay mucha repercusión sobre el asunto, es que realmente no podemos comparar la incidencia por millón de habitantes. En realidad, la incidencia, es decir, el número de personas completamente vacunadas por millón de habitantes, hay que ajustarlo por la gravedad de la enfermedad que en esos momentos existe en una determinada población. Y una velocidad de vacunación similar entre Alemania y España. Cuando Alemania tiene 30 veces menor impacto en la enfermedad, es una vacunación insuficiente. Si a eso le sumamos que la variante Delta puede ser que no alcancemos la inmunidad de grupo hasta que estemos a lo mejor un 90% de vacunados, incluso algunos menos optimistas dicen que toda la población, pues la verdad es que estamos listos. Entonces, nosotros hemos insistido en que compren más vacunas, en que se acelere la vacunación y el Estado, este Estado autonómico, pues ha fallado. Y no solamente el Estado central, Carlos, el Estado autonómico también. Porque, oiga, cuando no había mascarillas ni equipos de protección, ¿qué hicieron las comunidades autónomas? Pues ir al mercado. Bien, entonces, bueno, esta es la situación. Juan Luis, pero lo mismo que tú estás alertando de todo esto, el presidente del gobierno tiene un sistema de alertas que le incluye, no solamente sus equipos científicos, me lo dirás, tienes toda la razón, que es que algunos de ellos los ha llenado del hombre invisible el Pato Lucas y Mickey Mouse. Pues sí, cierto, muy cierto. Pero los tiene. Tiene las alertas de la Unión Europea. Cuando le llegan todas las advertencias o a las que tú estabas aludiendo, el organismo, el ICDIC, el organismo de protección frente al COVID y de seguimiento de este tipo de enfermedades en la Unión Europea, pide que todos los países introduzcan ya esta variante, y esto lo hizo hace aproximadamente unos dos meses, que introduzcan la variante Delta como variante de preocupación, de seguimiento máximo. Y él se empeña en mantenerla durante 35 días como una variante de no preocupación, permitiendo que los contactos estrechos de contagiados... Saltándose todas las definiciones, Carlos. Juan Luis, pero ¿cómo toma una decisión así un presidente del gobierno que dice oiga, ya no solamente por salvar vidas, sino que evidentemente me van a pedir responsabilidades? Vamos a ver, España tiene buenísimos virólogos, buenísimos médicos, buenísimos sanitarios. Eso lo tenemos. Pero también hay muchísimos médicos, muchos sanitarios, muy pelotas, querido Carlos. Mucha gente que su beca, su promoción, depende. A mí me duele decirlo, pero yo no he venido, la verdad es que yo no he venido a la política para callarme. Hay mucho médico que piensa mucho en su carguito. Nosotros denunciamos y descubrimos y desnudamos en la llamada comisión de reconstrucción, que el otro día el mismo Chani del PP tuvo que reconocer que había sido un cuento chino, dijo él. Nosotros desnudamos y desenmascaramos a todos estos impostores que habían dicho que esto era una gripe. Pues bien, siguen igual, siguen intentando alinear sus opiniones científicas y matizarlas para que estén de acuerdo con el gobierno. Y tengo absoluta evidencia de que hacen eso. Y han publicado muchísimo y son buenos virólogos, pero adecúan su mensaje a lo que dice el que manda. Y eso es la verdad. Juan Luis, última pregunta y para quien no te conozca se lo digo a la audiencia, amende político, eres un investigador y un médico más que reconocido. Te hago la pregunta como médico, como científico. ¿En septiembre-octubre tenemos que preocuparnos de la situación? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo normal es que en septiembre haya una disminución. Yo creo que lo normal es que haya una disminución. Sí, se aumenta el ritmo de vacunación. Sin embargo, este virus está sorprendiéndonos porque están generándose variantes más contagiosas y un pelín más mortales, o dan más enfermedad. Entonces, mi pronóstico es reservado. Bueno, la cuestión es qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es lo que tú has dicho antes. Hay que acelerar la vacunación. Pero mira, Carlos, España ha unido su destino, se ha esposado a las necesidades de unos países que no tenían las mismas necesidades que las nuestras. Y han hecho unas compras nefastas, roñosas, cicateras, y estamos así porque no hemos comprado suficientes vacunas. Hay que comprar más vacunas. Tenemos una ventaja de que Moderna va a ser fabricado en España. Hagamos un acuerdo con las fábricas de vacunas. La empresa farmacéutica, como tú has dicho, es importantísima. Ha sido, pero bueno, yo soy experto en leucemia. Mire, mis enfermos han sido curados por medicamentos inventados por las farmacéuticas. Basta ya de demonizarlas. Los que han hecho mal en la negociación ha sido la Unión Europea, que ha sido un desastre. Totalmente de acuerdo, Juan Luis. Así que tenemos que corregirlo, Carlos. Tenemos que comprar más vacunas, vacunar más. Estamos viendo que el sistema sanitario español, aun herido de muerte, y espero que se recupere, es capaz de vacunar, es capaz de hacer todo lo posible por la salud de los españoles. Pues bien, démosle los medios, cuidemos a los sanitarios, démosle los medios. Y la primera cosa que tenemos que hacer para que ellos también se curen es vacunar a la población. Hay que vacunar a la población más rápido, con más vacunas, y así tendremos menos problemas a la vuelta de las merecidas vacaciones de todos los españoles. Que ya es hora. Juan Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, y a todos los que están contigo. Nada, encantado. Muchísimas gracias, Juan Luis. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues después de haber escuchado este mensaje cargado de cautela, ahora escuchen a Pedro Sánchez.